Colectivo Memoria Sur y Radio Universidad Austral de Chile presentan 50 relatos, radioteatros para la memoria chilena Mi nombre es Rere Roberto Acuña Reyes, más conocido como El Mono Acuña Es el año 1970 y soy presidente del Centro de Alumnos del Liceo de Hombres de Valdivia A partir de 1971, como militante del MIR, me dedicaré a las tareas políticas en la montaña durante un par de años, en la zona sur del complejo maderero de Panguipulli y también en el TUM Me trasladaré a los fondos del sector norte, junto a Bernarda Vera Contardo Anita, mi compañera, con quien compartiremos incluso algunas bromas esotéricas Una noche en el predio Trafun, mientras caía una intensa lluvia jugaremos a llamar a los espíritus sobre una mesa quienes responderán exhortándonos a que vivamos intensamente nuestras vidas porque ambos moriremos jóvenes Tras el golpe de estado, el día 12 de septiembre, participé junto a decenas de otros compañeros en el asalto al retén en el TUME de Carabineros Como una forma de defender el gobierno del presidente Allende conminamos a los carabineros a sumarse a la lucha o entregar sus armas En medio del confuso momento del país, las tratativas no tuvieron resultado Tampoco hubo muertos Después del asalto al retén en el TUME, formaré parte del grupo que se internará en la montaña Allí viviremos muchos peligros y privaciones Veremos de cerca cuando el sector era bombardeado por aviones Tres meses más tarde, bajaremos junto a mi compañero Jacinto tomando contacto con nuestros compañeros de la ciudad de Valdivia Permaneceré en Santiago hasta el 14 de febrero de 1975 Cuando seré detenido por la DINA Resultaré herido a bala al tratar de huir y el impacto destruirá uno de mis oídos Perderé mucha sangre y seré llevado a Villa Crimaldi Al llegar, el oficial Moren Brito me gritará ¡Al fin caíste! ¡René Acuña! Me torturarán durante varias semanas Permaneceré incomunicado hasta que deban llevarme a un hospital por encontrarme muy grave Posteriormente mi nombre aparecerá en un listado de 119 desaparecidos a quienes la dictadura nos atribuirá habernos asesinado entre nosotros en el extranjero Mi nombre, el de René Roberto Acuña Reyes Colectivo Memoria Sur y Radio Universidad Austral de Chile presentan 50 Relatos Radioteatros para la Memoria Chilena 3 2 2 3 Gracias por ver el video.